No estás aquí por casualidad. En este día has sido llamada, has sido llamado a vivir esta sanación de Arcángeles Reiki para este proceso de cambio y de transformación en el que estás. Te va a acompañar el Arcángel Zadkiel. Acomódate para vivir esta experiencia tan sanadora y tan poderosa. Alinea tus caderas y tus hombros y es muy muy importante que cierres tus ojos. En este momento se activa la llama violeta. Se está activando justamente en tu tercer ojo. Limpiando y sanando el miedo a tu intuición. Eliminando la barrera, la resistencia que le habías puesto a tus dones y a tus capacidades. Siente la energía de Arcángeles Reiki que recorre tu cuerpo, limpiando todas las memorias instaladas en tus células que te impedían reconocer tu don, tu poder. Observa cómo tu respiración es más lenta y profunda. ¿Cómo llegan los colores a tu entrecejo formando un espiral lumínico? Se activa tu entrecejo. Se activa tu intuición. Y te abres a esa apertura, a esa sanación. Observa cómo esa luz violeta va entrando dentro de tu cerebro. Conectando cada una de tus neuronas a tus capacidades. Visualiza esas conexiones. En tu cerebro, en tu mente, en tu cuerpo, conectadas a la divinidad que eres. Recibiendo la información, elevando tu frecuencia, disolviendo todas las resistencias y barreras que te impedían en este día tomar esa decisión. Vivir ese cambio. Siente la presencia del arcángel Zazkiel. Siente la presencia del arcángel Zazkiel. Siente la presencia del arcángel Zazkiel. Y observando. Y observando. Ahora puedes abrir tus ojos y observar cómo te sientes. ¿Qué ha cambiado en ti? ¿Qué ha cambiado en ti? Quiero darte las gracias por haber llegado hasta aquí. Decirte que por ser parte de esta familia sagrada cada día estás en mis bendiciones, en mis oraciones y en mis sanaciones. Te abrazo, te bendigo y te envío besitos de colores. ¡Guau! ¡Gracias! Gracias.